Miren día de desayuno, este desayuno está pues súper lleno, tengo salchichitas, tengo quesito, asado y huevo porque vamos con mi esposo en bici bastantes kilómetros y necesitamos bastante energía y 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 bueno aquí para que me escuchen mejor en la breza estamos en colina del neveri mitad la hechería mitad barcelona y seguimos adelante nos paramos a tomarnos fotos nada más y allá donde comíamos pastelito baracucho nuestros antiguos yo nuestros antiguos que comían pastelitos maracuchos eran gorditos pero ya no así que vamos a seguir pedaleando solo tomar fotos miren me di video no más eso no más nos detuvimos eso bueno y yo tengo este sobre todo porque el sol está bajito pero picante hace calor se me olvidaron las los lentes y estoy sin tapabocas porque estamos en semana radical y bueno casi no hay nadie en la calle y nadie mira nadie camina solo carros la gente su carro ya nos van a cerrar la vía porque no puedes circular pero si tú dices bueno yo estoy circulando porque voy a buscar algo que no tiene delivery y te dejan pasar mira pensé que no estaba en forma se lo juro que pensé que no estaba en forma pensé que que de alguna manera yo iba a sacar la lengua de recorrer vamos a recorrer hoy 17 kilómetros y pensé que iba a agotar la lengua y no estoy feliz y alegre nada cansado no estoy jadeando nada ningún problema pero a veces uno cree que ya se perdió la forma la bicicleta es muy light o sea es una manera de hacer ejercicio de manera ligera a menos que hagas spinning a menos que subas una montaña pero todo esto donde yo vivo súper llanito súper llanito pero como les dije mi excusa de hacer ejercicio es que hago a diligencias como decimos nosotros en nuestro país diligencias y entonces las distribuyó durante toda la semana para poder salir al menos cuatro o cinco días a la semana salir y y en vez de hacer una cosa en un día hago las distribuyó durante toda la semana para poder salir recuerden que estamos en en radical radical triste lo que está pasando en mi país en el mundo en brasil es tristísimo brasil me parte el alma eh y venezuela pues es muchísimo más por ejemplo eh dos vecinas ya partieron con el señor eh sabe que nos fueron a fumigar que les mostré en un vídeo bueno les dije un vídeo que estaban fumigando el fumigando no le están poniendo un químico que se llama hay florito en todas las áreas y y los apartamentos de las señoras donde fallecieron eh dos torres más allá donde yo vivo y pidieron que por favor no no estuviéramos ni en los pasillos ni salieran los niños o sea igualito todo el mundo es cerrado y si hay gente en la calle es porque la gente eh tiene que ir a hacer compras y tiene que ir a trabajar mira ese es un autobús eso que se pone ahí es un autobús y está lleno de gente ya que paso para que vean está súper lleno de gente porque la gente tiene que trabajar y bueno y nos toca trabajar a todos y no nos podemos quedar en nuestra casa y bueno yo estoy tratando de mantenerme siempre positiva y ahora bien alimentada confiando en papá y dios en todo tiempo que él tiene control de todas las cosas y si salgo sí pero salgo con mascarilla y salgo en bicicleta no estoy en lugares donde hay tumulto de gente donde hay no salgo con mascarilla a lugares espaciosos y al aire libre y nada de encerrarme en ningún lado esto me encanta esto me encanta como esta? esta bueno? gracias saluda? hola estamos llegando aquí con esta no este tengo que lavar las manos ahora almuerzo el almuerzo de hoy es delicioso primera vez que lo pruebo en mi estado donde yo vivo los productos del mar son mas económicos si los compras en la parte donde viven los pescadores entonces voy a comer eh camarones con espárragos osea aqui el espárrago baby vamos a acomodarlos mas abajo asi 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 aqui ok espárragos con camarones porque los los camarones son deliciosos yo jamas he comido espárragos con camarones pero vi una receta y dije listo y vamos a meter aqui power esto lo acabamos de comprar se llama pimienta de limon lemon paper paper lemon asi que acabamos de hacer una prueba y sabe espectacular si ustedes no lo tienen no importa le ponen pimienta normal asi que vamos a cocinar esta deliciosa comida almuerzo de hoy camarones aqui creo que tengo como que? como medio kilo ni idea no sabemos camarones que tenemos camarones y punto jajaja no sabemos porque lo compramos hace tiempo de verdad y esto es facil esto es una comida rapida voy a ponerle ajo y le voy a poner la pimienta esta de limoncito y le voy a poner sal no le pongan mucha sal si van a utilizar la pimienta de limon porque acuerdense que esto da sabor yo le pongo un toquecito de sal pero ustedes no ustedes si no la tienen ponganle sal a su gusto y recuerden que este tipo de pimienta la de limon la de naranja que son muy muy exquisitas eh dan un sabor super super grande y no necesitan tanto y aparte que esto lleva mantequilla eso es listo eso es todo a cocinar vamos vamos a poner mantequilla cuanta mantequilla la mantequilla que ustedes deseen yo le voy a poner mantequilla y le voy a poner un poquito de aceite de ajo que tengo por allí aquí tengo aceite con ajo cuando la mantequilla está derretida le vamos a poner solamente se como se llama en España gambas pero aquí se llaman camarones en España se llaman gambas y vamos a cocinarlas a saltearlas en la mantequilla vamos a hacer los espárragos miren aquí están los espárragos una cosa que tienen ellos es que a la gente le gusta comer espárragos enteros y a mi me escribieron ay que nicheres porque cortan los espárragos a nosotros nos gustan los espárragos cortados es que cada quien tiene su gusto señores vamos a cortarle la parte más fibrosa que son unos centímetros de la raíz y ya saben esto lo botan o lo pueden hacer crema como ustedes quieran y si ustedes desean los lavan y los cocinan así o hacen como yo que los pico a mi me gusta hacer este palitos así miren pequeñitos pero antes que agarrar todo completo de verdad así que vamos a saltearlo con mantequilla y un poquitín de sal me tocó reducir el agua de la mantequilla y los camarones nunca me había pasado esto un montón de agua lo pasé del wok a un sartén normal para reducirlo y que ahora si se sofrían que locura se estaban sancochando miren se estaban sancochando nunca me había pasado esto bueno ya están hechos lo que falta es darle colorcito aquí derrito nuevamente mantequilla y esta vez en el wok que dejé de usar voy a agregar mis espárragos le voy a poner solo un toquecito de sal la mantequilla a su gusto señores esto que tiene aquí pegado es de la salsa de camarones a los lados ya saben como se hace esto a su gusto ustedes van probando me gusta así blandito me gusta mas durito me gusta crocante me gusta solamente para que agarre el sabor y ya me lo como medio crudo me lo como casi crudo ya es cuestión de ustedes esto es super delicioso alto en fibra, alto en vitaminas o sea todo lo que tenga colores vivos es lo que ustedes deberían comer esto es una delicia recuerden en la dieta cetogénica se usa mantequilla no margarina mantequilla porque siempre vienen y margarina no margarina no es mantequilla mantequilla en mi casa ahora estamos full de mantequilla y el sabor de la mantequilla es delicioso ok, aquí estamos voy a saltearlo a mi me gusta medio crocante pero no tan crudo y vamos a servirlo listo mi almuerzo lo voy a probar a ver que tal está esto lo voy a probar juntos para ver como sabe con el asparago se me cayó les digo que es delicioso Iván, cómo está? bien bien nada más? si, está fino, sabe a camarón sabe a camarón, concha le descubriste una cosa exquisita me encanta el sabor mmmm más que del pollo es más rico que comerlo con pollo es muy rico mi camarón es delicioso mmmmmmmmmmm bueno, apetite voy a seguir comiendo tremenda receta Y cuando la vi, no la vi quieto La vi en una película Pruébalo Pruébalo